En la jornada del jueves aún seguiremos bajo los efectos de esa borrasca, Ciarán, esa ciclogénesis explosiva y en la ciudad de Vigo por la mañana tendremos los cielos muy cubiertos con precipitaciones que podrían ser de intensidad sobre todo hasta las 12, donde tenemos aviso amarillo activado de la Agencia Estatal de Meteorología por la intensidad de esas lluvias. A la tarde esperamos ya esas lluvias sean más bien en forma de chubascos pero igualmente podrían ser intensas en los momentos en los que se produjeran y además podrían venir acompañados de granizo incluso aparato eléctrico. En cuanto a los vientos en esta jornada van a ser del oeste, luego irán girando ya para ser del noroeste y serán fuertes con rachas muy fuertes. En algunos momentos también el aviso amarillo activado de Amed se mantiene durante hasta la mediodía, sobre todo hasta las 12 del mediodía prácticamente en toda la provincia. Y en cuanto a temperaturas pues vamos a notar un descenso significativo de las mismas, sobre todo en la segunda mitad del día y las mínimas son las que van a descender. En Vigo esperamos esa mínima de 12 grados, 12 en Redondela, 11 en Vila García, 12 en Cangas, 11 en Aguarda. En cuanto a las máximas pues podríamos tener ligeros descensos como les decimos sobre todo en la segunda mitad del día, aunque la máxima prevista en Vigo sería esos 19 grados, en Vila García esperamos que sea de 17, 18 en Bayona, 18 en Aguarda y en la línea esperamos una máxima que tan solo alcanzaría los 13 grados. Esto es todo, un saludo.